Buenas tardes chicos, sed bienvenidos a un nuevo capítulo En este capítulo poco a poco voy a ir desapareciendo mi cara de la pantalla Lo cual es maravilloso Y estábamos en una guerra civil A la que no le estaba destinando mucha atención Pero ahora que estamos ya Con nosotros al mando Vamos a intentar hacerlo, ¿no? Aquí por ejemplo nos van a atacar En inferioridad Y nos hacen bastante pupa Porque su táctica de engaño Revienta a nuestra triplex a Cies Es la táctica emblema, estrella Del imperio romano Bueno, del imperio romano que no somos república Pero sería bonito transformarnos en imperio en esta serie, ¿no? Veremos si pasa Por historia, no lo sé De momento tenemos que recuperar todos los territorios Porque si no La misión que estábamos haciendo de conquistar la Galia Sea un poco a la mierda Por cierto, fijaros en España Que está como muy unificada Y Cartago no termina de integrar más a Elia ni nada Mira, Tax Yo creo que los juegos de Paradox tienen un patrón Y por lo menos yo lo haría así Es que todo el mundo se piensa que tenían un patrón Hasta que anunciaron el Crusader Kings 3 Entonces de repente como que ya no tienen tanto patrón Imperator, luego CK3 Luego Victoria 3 Supongo EU5 Yo pienso similar O sea, yo creo que después de CK3 Tienen que venir EU5 Y CK3 por narices Pero por ejemplo decían que de CK3 El próximo juego de Paradox Dudaban mucho Que se fuese a llamar Crusader Kings O sea, el próximo Crusader Kings Decían que no se iba a llamar Crusader Kings Que no iba a tener ese nombre exactamente Vamos a hacer derrama una Metropolis Y al final se acaba llamando Crusader Kings 3 Entonces No sé Las empresas a veces te siguen sorprendiendo Stellaris 2 Es que no sé Se ve que tienen problemas importantes con el motor Porque el motor les está jodiendo Vamos a poner más Manpower El motor les está Que el saqueo sea discreto O sea, el motor como que les está dando problemas en bastantes juegos En... En... En Stellaris no va del todo bien En Hoy 4 no va del todo bien En CK2 no va del todo bien Entonces esperemos que se pongan a solucionar estas cosas Piamos a los Belites Los Belites eran tropas ligeras formadas en su mayoría por soldados jóvenes e inexpertos Se encontraban fuera de la organización estándar del ejército Y funcionaban como escaramuzadores móviles Se dice que los Belites buscaban obtener una gloria de conocimiento Mediante actos temerarios en la batalla Pues muy bien Ya nos queda poco para terminar las tradiciones itálicas, eh No quiero hacer saqueos tochos, coño Que son provincias nuestras ¿Qué motor usan? El Clausewitz Utilizan un motor que salió con una versión O sea, la versión más moderna La hicieron con el... Eh... CK2 Sí, con el CK2 Luego sacaron el EU4 Con ese mismo motor El... 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 El Stellaris y el Hoy4 lo sacaron con ese mismo motor Imperator Rome es el primero que utiliza una versión moderna de ese motor Y en teoría CK3 utiliza un motor nuevo En teoría ¿Vale? En teoría Imperator Tiene una versión mejorada Y CK3 utilizaba un motor nuevo Pero como digo CK3 es probable Que no notemos tanta diferencia Habrá que verlo Porque Imperator en general ya va bastante bien Yo creo que la gente no se queja de Imperator la gente no se queja De que vaya mal de rendimiento No se quejan de que De problemas de rendimiento Muchísimas gracias por esos bits Max Muchísimas gracias De verdad Por el apoyo chicos es brutal Y el canal que se siente A diario en Youtube Y aquí en Twitch y en otras plataformas En Twitter etc es genial Sois la polla Mola mucho eso De la audiencia y tal Yo no lo cambiaría Pero bueno Unos quedan bastantes cosas ya se guiar Unos quedan cosas por aquí al norte Digo porque ya me están pidiendo llamada a la paz Y creo que si no tengo la victoria absoluta No es que yo quiero Yo quiero Yo quiero anexionarlo todo Obviamente Son territorios que eran míos Y el motor Pues eso Pues igual tiene Si que es antiguo Es que claro que es antiguo El motor será de la época del CK2 Pues estar hecho en 2011 2010 probablemente De 2007 Pues mira Así que a ver si sacan algún motor nuevo Que va haciendo Falta por cierto Nuestros amigos Aeduni Están siendo invadidos Jamit son Creo que vamos a subir la velocidad Agotamiento de gana mensual 18 de oro Por 6 de estabilidad Por dios Hay eventos menores Que son la polla En plan Demasiado buenos Vamos a subir la velocidad Un poco Para que terminen Estos asedios Y esas cosas ¿Podrías exportar La partida del CK2 Después de terminar La serie con Roma? Si Ya de paso Hacemos la mega campaña Nada A ver Lo de la mega campaña Es que yo lo veo muy complicado Esto es mi país ¿Verdad? Ah Esto no es mi país Ah no Que son tribales Que se han revelado Lo que no sé Diezma opcional Digo que bien Habrá que acabar Con estos tíos ¿No? Toda el paz Separa de esta gente Se quiere conquistar Todo el país Obviamente ¿No? Porque todo esto Era territorio mío Que no Porque me salió Bien subria Chetada de repente No les vamos A ceder el territorio No sé si me explico No sé si les vamos A dejar existir Es un capítulo Para ver cómo cambia el mapa Pues exportador Que creo que sí Lo intentamos Este hombre está ciego Eh que fuerte No había visto Es la primera vez Que veo esto tío Que la ceguera Pues tiene un vendaje En los ojos Que chulo Eh 2000 de oro Lo voy a perder Que te den por el culo Vale estamos ya Con las últimas fortalezas Y ya les acabamos Ya esta guerra De una vez Por todas Que bueno Espera que fuese Más peligrosa Pero bueno En la partida Multijugador Me salió también Una guerra civil Y ahí está De hecho Creo que si la ganamos Me va a dar un logro Pues yo De las tropas En un K Como en EU4 Eh Para asediar Dices Supongo que sí Pero Siendo que van solas Tampoco tenemos Mucha necesidad De hacer Terremotos En Lugdunum No ¿Dónde? A ver Ah vale No no Pensé que era un volcán Tío Y he leído Terremotos Y todo Sabes Eh Ya estamos Al 100% ¿No? Si no Esto se tiene que asediar Solo A ver Que yo quiero El país entero Que no me times Coño Claro Yo quiero El país entero Obviamente Refundación De la colonia De Bersellae Pues si no Vamos Vamos a Fundarla Y tenemos Otra rebelión Mil Un quinto De nuestro país Se quiere Sublevar Me encanta El abandono De la inmortalidad A ver Puedo tener Gobernantes Inteligentes Tracks en que Ya termina El imperator Duraba 277 días Así que 277 años Así que No sé decir exactamente Empiezan El 450 Y acaban El 777 Creo Si no En el 777 450 No Miento 677 O sea Nos quedan Nos quedan Ahora mismo 110 años De partida Más o menos Muy buenas Pantrax Muy buenas Tardes Eh Puede La peñita Dejar De rebelarse O que En lo que Comerciar Nadie Conmigo Ahora no Tenemos Dinero GG XD Can I Do A Partnership Cerámica Más puntos de investigación Mira vamos a poner puntos de investigación Me parece guay A ver Entonces va a haber rebelión Si o si ¿No? Porque la peñita No está feliz Hijos Pero Yo de verdad Que lo intento A ver Viniendo de una rebelión No me parece del todo correcto Que haya ya otra rebelión Me gustaría hacer flota Tío Creo que acaba en el 677 Pero no lo sé seguro Tío Cosecha abundante 3 estabilidad O dinero Y apoyo a la facción mercantil Voy a ganar dinero Quiero decir La estabilidad Vamos a hacer Un poquito de así Y que suba Que fluya la estabilidad Me encanta Que fluya la estabilidad Y eso chicos En principio El domingo Hay otro capítulo En el MP O Coste promulgarle Y es que A ver Nivel 6 Aquí Opinión del súbdito Sobre nosotros Coste respaldar partido Cambio mensual De civilización Mira esto puede estar bien Creo que vamos a tener Una mega rebelión Si Los gobernantes Los subnormales De ellos Las ponen a convertir Y todas estas provincias Hay que ponerlas Con autonomía local Pero como son Tontos Autonomía local Autonomía local Cuando las Cuando son leales Entonces es cuando Está Gucci Ponerles cosas Muy buenas Kirios Autonomía local Autonomía local Somos unos tiranos Tío Por dar autonomía A nuestras provincias No en verdad Es por saltarnos La autoridad De nuestros gobernantes Pero bueno Que se jodan ¿Trags alguna vez Has hecho un vídeo En inglés? Eh no 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 yo creo que no Tío En plan Nos tocó dar una charla Una vez en inglés Tío Y fue un momento Bastante vergüenza Ajeno A ver si esto va subiendo Teoría con la estabilidad Y tal y cual Deberíamos Empezar a quedarnos La población Por cierto Misiones Protección de los Alpes Que no la habíamos terminado Es imposible Expandirnos hacia Gale Adecuadamente Simplemente asegurar Los Alpes helvéticos Y establecer nuestra presencia En sus fronteras Le damos Y hay que meter Población en Octodurus Por ejemplo Que me gusta el nombre Octodurus Que dicen que es fácil De defender Puerta hacia el norte Tendríamos que tener Todo esto Conquistado Al Renus La parte de arriba El interior galo Hacia el oeste O sea Básicamente Básicamente Hay que ir conquistando Para arriba Y para la derecha Para la izquierda Que diga Perdón Pero bueno Primero me gustaría Ver que pasa Con la rebelión Intento de soborno Hombre Si es de estabilidad De gratis Coste de sacrificar A los dioses Reducido Me gusta Felicidad por grupo Cultural incorrecto Onda Esto está bien Hoy voy a acertar Una oferta Sin querer Shit Pero bueno Suena lealtad ¿Qué pasa o qué tío? Por favor No tío Podríamos poner Tropas en las provincias ¿No? Sería lo suyo Pero es que hay que quitarles El gobernante Creo que paso de eso Pero es que me da Un poco de rabia Que acabamos de tener Una rebelión Y ya se quieran Volver a rebelar Tío Colonizamos por aquí No sé tío Vamos a tener que enfrentarnos A las rebeliones Lo que hay A ver que podríamos Hacer ejércitos pequeños Y colocarlos También sería una opción ¿No? Cerdeña septentrional Por ejemplo ¿No? Vamos a llevar Este ejército aquí Y vamos a quitarla al general Este es un Ulpius Encima me cago en la leche Bueno vamos a intentarlo ¿Cuánto tiempo tiene De retraso el directo? Creo que entre poco y nada Tío Vale Se nos enfada el señor Pero hacemos así Y la vamos a colocar De augur Venga Vale Y con eso empieza A subir su lealtad Ok Insubria Vamos a ir haciendo esto Lo puedes mirar tú Te sale el mensaje En la pantalla ¿Sí? Ah bueno Claro Es verdad Vale Aquí hay que colocar Otro ejército Vamos a llevar Vamos a llevar La mitad de este ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Alpes Maritimae ¿No? Aquí Aquí hemos puesto uno Aquí hay que poner otro En esta provincia de aquí Insubria Occidental ¿No? Y Alpes Maritimae Segundos Aquí hay que poner otro ejército Aquí hay que poner otro ejército Alpinos Bueno a ver Hay bastante fortaleza ¿No? Por los Alpes Yo creo que sí Tío Vale Quitamos al general La asignamos a provincia Y nos faltan Arbonensis Occidentalis Tío Esta Vamos a poner otro ejército más ¿A qué lugares has ido? Joder ¿Qué entrevista me estás haciendo? Eh A ver He estado en Marruecos He estado en Francia En París Vale Se ha subido la lealtad De todo el mundo He estado en París O sea He estado en Francia He estado en Porque he estado Varias veces en Francia He estado en He estado en Roma En Italia Perdón He estado en Malta He estado en Alemania He estado en Polonia He estado en la República Checa Y creo que ya Creo Pues igual se me ha pasado algún lugar Tampoco he viajado tantísimo Pero bueno Algo de Algo de mundo he visto En plan Pero todavía no se ve mi cara ¿No? Vale Voy a quitar la cámara Porque este ya no tiene mucho sentido Eh Vale Gobernador corrupto Tarraconensis Bueno Vamos a Hacer que Vale algo de dinero Que no va a pasar nada Y augurio Vamos a poner Estamos hablando 49 al mes Wow Vale Si pongo Esto vamos a dar una pasta Que te cagas ¿No? Fe por la cara de Trax Ya tío Pero si no se veía Vamos a dejarlo ¿No? Están ganando lealtad Las provincias ¿No? Vale Perfecto Un estado peligroso Esto me la suda Y ya no va a haber Guerra civil en principio Así que cuando esté alta La lealtad de las provincias Y baja un poco la expansión agresiva De hecho vamos a hacer una cosa Vamos a meternos en Diplomacia Ah ya estamos con postura Percibadora Perfecto Pues bueno Vamos a hacer que pase rápidamente el tiempo Vamos a hacer que sean leales las provincias Vamos a comprar Inventos Ya que estamos ganando tantísimo dinero Estamos ganando 70 al mes Y en cuanto nos recuperemos un poco Baja la expansión agresiva Y esas cosas Vamos a empezar A ir a la guerra Contra toda la gente Del norte Del oeste De todo el mundo A todo el mundo Vamos a invadir a todo el mundo Somos Roma Coño Ya que quería Algo ¿Verdad? Pues no sé Lo he dicho muy alegremente Pero bueno Vamos a pillar estas cosas Vamos a pillar las de nivel 6 Por lo menos Venga Mercado y gratis Asesinato No A ver ¿Qué queremos aquí? Nada Es que esto nos la suda Vamos a producir más miembros De las tribus ¿Vas a llegar al ring Y al Danubio? Creo que sí Que vamos a llegar Gobernador de Magna Brescia De la familia Claudi Tú mismo Venga Y nos falta un tribuno Ser este hombre A ver Nuestro siguiente objetivo Es pillar esta provincia Que es Narbonensis Centralis Así que vamos a meter Reclamación Aquí Narbonensis Centralis Y aquí por Narbonensis Centralis Bueno Aquí casi le podríamos meter Incluso otra reclamación más Y conquistamos este país entero Esto va a ser la siguiente guerra Vamos a reventar Estos tres países Que Falta va haciendo Y haría que tratar De colonizar Lo que nos queda por aquí Que no es mucho Y en cuanto estén Leares las provincias Vamos a estar Muy muy bien Es que no sé Si nos van a llevar Las misiones por ahí Yo espero Barra Supongo que sí Vale Avances marciales A ver si hay alguna tecnología Interesante Vale La estabilidad Pero la tenemos muy alta Habría de asedio Me gusta mucho Y tirar la sala Me gusta mucho también Para las guerras Claramente Que tengan más Que tengan más Tiempo de asedio En los enemigos Y entendiendo Perdón Entendiendo que estamos Un poco mal de tecnología Entendiendo que estamos Un poco mal de tecnología Porque No tenemos del todo Un buen índice de investigación ¿Sabéis? Tenemos un índice de investigación Tirando abajo Realmente Vamos a poner este tipo Un consejero de nivel 10 Atentos a esto Vale Espera Vamos a hacer otro reclamo Por aquí Ahí está Un consejero de nivel 10 Que esté investigando tecnología Tiene un bonus Del doble De tiempo ¿Vale? O sea es brutal Sería muy clave Poner consejeros de nivel 10 En general siempre ¿Vale? Tenemos Tecnologías de nivel 6 Aquí en religioso Moral naval Alimentos mensuales Vamos a por alimentos Oráculo de delfos Vamos a hacer una gran ceremonia Nos ha bajado un poco la estabilidad Pero bueno Ya la recuperaremos Menos potencia de augurio No Coseja abundante Test de estabilidad O Apoyo para la facción mercantil Y dinero a saco Así que vamos a pillar dinero a saco Y vamos a pillar otra tecnología Que en este caso Va a ser No se lo he dicho Muy rápido La del desgaste Que me gusta Vale No vamos a poder colonizar nunca Si no movemos gente ¿O qué? 8 3 4 8 Vamos a mover gente aquí Titori Titori Canea punico No queremos que sean romanos Claro Romano 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 ¿No? ¿Y no podemos colonizar? No A ver Hay que sacar gente de aquí De Orcinum Tío Que no sea romano Orcinum romano corso ¿No? A ver Nos falta religión Bueno tío Que le den por el culo Ya lo colonizará el El gobernante ¿Rebelión? No debería haber rebelión Al paso que vamos No debería haber rebelión Ni de coña tío Pero ni de coña Avances cívicos Perfecto Esclava alborotador Rutas de importación a capital Sario mensual de personaje Vamos a por Sario mensual de personaje Vale Y preparados para la guerra Aunque es que creo Que habría que esperar un poco Tío Es que la rebelión Va apareciendo Y desapareciendo Pero es que me gustaría Que fuese realmente Leal esto a las provincias Sabéis que estuvieran Al 30% por lo menos Por eso estoy pasando El tiempo rápido No tiene mucho más misterio A ver que está pasando Que estos no tienen general Va a ser nata la región Hombre Hombre Leviatón Pina Vos te echaba de menos ¿Qué tal tío? ¿La tarde? ¿Estás viendo el 24 horas En vez de verme a mí? Eso me pone triste Me pone sad Moverás Pantrax Nuevamente Bueno los 7 Saludado antes Yo creo que sí Juraría que sí Pero no lo sé Augurio Volvemos a pillar El nacional Lealtad mensual De general Moral de tropas No es por comercio Cambio de expansión agresiva El cambio de expansión agresiva No estaría mal Pero siendo que estamos Pillando tecnologías a saco Podemos llegar a pillar Incluso las que no queramos Podemos hacerlo Ahí está El icono de Trackshock Quiero meter uno de Isco Tío Voy a meter un icono de Isco Casi seguro Voy a meter un icono de Isco Que va a ser la leche Pero tengo que hablar Con alguien que Haga iconos Y esas cosas La vuelta de esclavos En Florentia 27K Venid aquí Hijos de fruta Con la cara destapada No ¿Qué es esto? Negotiar con esclavos Not gonna happen Eh, se han vuelto más fuertes A ver Hijos de puta ¿Por qué no me hace caso, tío? No es leal este hombre Es leal a tope, tío Porque no se mueve Ah, que está asignado Coño Ay, qué pesadilla, tío Se van haciendo caer Más fuertes, eh Ganamos 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 Por favor Ganamos Venga Acabad con esos rebeldes Esclavos Tengo una amiga que hace iconos Oye, pues Si me puedes dar algún contacto Cualquier cosa, tío O hablar tú Por mí Si no te importa Cualquier cosa, tío Pues yo lo agradecería Porque tenemos un hueco de iconos Desde hace unos meses Y quiero poner alguno Entonces tampoco se me ocurre Mucho más Y he pensado que el deisco Puede estar gracioso Así que Ese es todo el lore detrás del deisco No No hay mucho más Vale Hemos derrotado A los esclavos Y vamos a mover A esta gente A las provincias Vale ¿Qué haces? Hemos derrotado a los esclavos Estamos teniendo avances En metalurgia No, estamos teniendo avances Sin más Y estamos esperando A que las provincias Se pongan en leal Para no tener revueltas Y volver a expandirnos Mientras baja un poquito La expansión agresiva Que la teníamos Bastante, bastante alta Ahora hemos avanzado En esto, ¿no? Expansión agresiva reducida Alcance diplomático Y cambio de expansión agresiva Venga Perfecto Justo lo que estábamos pidiendo, tío Vamos a asignar a la región Asignar a la región Y asignar a la región Vale, ya se han quedado Un par de provincias De ponerse en leales El tema es que habría que cambiarles Lo que viene a ser A los gobernantes Pero bueno Tres doritos después Pero que no se me oye No se oye Lo que estoy comentando Ah, que hay doritos Ahí Me hace gracia Que alguien Haya puesto un Icon Haya puesto emojis De doritos En su En su canal Eh, vamos a atacar A esta gente ya Si se oye Ah, vale, vale Que digo Igual se había bugueado esto Cualquier cosa Vale, nos metemos En guerra Con bastante gente ¿No? Del norte Que nos la sudan Bastante también Os digo Pero bueno Vamos a iniciar La aniquilación romana Pero ya hemos ya media hora Así que vamos a parar Por aquí Sí Vamos a parar por aquí Eh, gracias por llegar Hasta este capítulo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao